En representación del Coordinador Distrital de Bien Salud, el señor Carlos Victorio y de mío propio, es muy grato dar la bienvenida a un peruano exitoso, nacido en el Perú Profundo, en Ayacucho, general victorioso de luchas en la costa, sierra y selva, aportando grandes soluciones en los pueblos de Perú Profundo durante los últimos 20 años de vida republicana. Villa y Salvador, ciudad mensajera de la paz, capital de la microempresa, antes un desierto, hoy una ciudad que reogresa. Tuvo el honor de contar entre sus gestores con el general Juan Pegasco Alvarado, padre de Villa y Salvador, hoy inmortalizado en la avenida Juan Pegasco, quien agotó sus días en nuestra comunidad. El día de hoy nos prestigia recibir al general Edwin Donaire, rumbo a la presidencia de la República, para realizar juntos los cambios estructurales que el Perú necesita y lograr el desarrollo integral de todos los peruanes, en especial de las grandes mayorías excluidas y empobrecidas, producto del sistema neoliberal implementado, que hace más rico a los ricos y más pobre a los pobres, quienes somos la mayoría en el Perú. Por eso, estamos a tiempo de cambiar esta situación, con un partido demócrata y horizontal, con líderes sociales y emprendedores, que bien peruanos representan. Porque donde late un corazón peruano, existe un emprendedor, un soldado para combatir la pobreza. Cuando un peruano se pone de pie y lucha, se inicia gran cambio, con lo nuestro, por lo nuestro, con identidad propia, por las mayorías del Perú. El partido político, bien peruano, representa esos intereses. Por eso, Villa y Salvador apoya con un solo grito. El general Donaire es presidente del Perú. Antes que todo, el Perú. Agencia de Noticias Lima, el Instituto de Villa y Salvador. Efectivamente ha llegado nuestro secretario general del partido. Don Alfonso Ramírez ha llegado en este momento, justamente cuando le toca, digamos, hacer su alocución. Vamos a 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 hacer su alocución.